Noticias Urbanas Noticias Urbanas Rodríguez Larreta Sí A full con la campaña y la partida Justosi que complica a masa, como saben, nos pueden seguir en Twitter, en Facebook y si no en noticiasurbanas.com.ar Hay firmas involucradas con los talleres que me destino que... Complicadas Si las lees se va a sorprender, se va a sorprender Bueno, nuestra primera invitada es Miriam Bregman, candidata a jefa de gobierno en las próximas elecciones a jefe de gobierno. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenida. Bien. Muchas gracias. A ver, antes de meternos en la campaña, de nuevo, ¿no? De vuelta al ruido en la campaña, le quería consultar por el caso Fayt. ¿Está bien que tengamos un corte, perdón, un juez en la Corte Suprema con 97 años? No, evidentemente no. Eso es, creo que... Más allá del proceso, si es legítimo o no, que está llegando adelante el gobierno nacional. Sí, pero quiero ir precisamente. Hay que sacar un poco la discusión. Evidentemente los argumentos de quienes lo defienden a Fayt no son muy convencentes. Algunos dicen, bueno, ¿qué importa si es capaz o no es capaz? Total, la ley no lo pide. La oposición, digamos. Sí, se dicen barbaridades increíbles, pero lo que hay que cuestionar es qué significa que una persona como Fayt tenga un cargo en el Estado a perpetuidad, que no pague impuestos a las ganancias, que tenga todo tipo de privilegios. Creo que lo que hay que aprovechar esta discusión para ir a fondo y ver qué significa la Corte Suprema. Ya su nombre lo indica, Corte Suprema. Para nosotros lo que hay que analizar es eso. Hay que analizar eso si 4, 5, 9, como dicen algunas personas, que nadie votó, que nadie eligió, pueden decidir el destino de 40 millones. Eso nos parece que es lo que hay que empezar a discutir, que es la existencia misma de un organismo de este tipo, que evidentemente tiene su origen completamente monárquico y es la manera de unificar las jurisprudencias, se dice. ¿Y esto qué quiere decir? De conservar el statu quo. Entonces, lo que hay que decir es ir a fondo. Tal vez Fayt es el ejemplo máximo porque tiene 90 y pico años. Claro que no dé un paso al costado, ¿no? Bueno, hay una puja de poder. La verdad es que le cuesta hasta moverse, hasta desplazarse. Sí, hay una puja de poder evidente y eso es lo que de un lado mueve los que lo sostienen a Fayt como pueden. Y el kirchnerismo que se dio cuenta que ahora Fayt, en el año número 97, que Fayt era un señor un tanto mayor. Entonces, me parece que hay que salir de esa discusión de poder coyuntural y lo que hay que analizar más de fondo es si un pequeño y reducido grupo de personas que nadie eligió puede decidir el destino de 40 millones. Me parece que es el momento de analizar eso. A ver, ahora sí volvamos a la campaña, a las elecciones. ¿Ustedes hacen encuestas? ¿Tienen sondeos propios? No, propios no, pero algunas encuestas hemos visto, sí. No, porque le quería consultar por esto. La mayoría de los partidos llegan a la instancia de la elección y más o menos tienen una idea cómo les va a ir. Claro, se miran mucho las encuestas. ¿Ustedes llegan al momento de la elección? Es a suerte y verdad. No, tan así, ¿no? Porque hay encuestas y porque uno va mirando los números. Lo que pasa es que lo diferente nuestro no es si miramos o no la encuesta, sino si definimos lo que vamos a decir o defender a partir de la encuesta, que es muy distinto. Es algo muy diferente. Lo que se ha impuesto en la política argentina es definir si uno apoya o dice tal cosa a partir de lo que indica la encuesta. Bueno, nosotros opinamos exactamente al revés. Tenemos fuertes convicciones, sabemos qué intereses queremos representar, qué intereses queremos defender y a partir de eso es lo que planteamos en la campaña electoral. Miriam, ¿qué edad tenés? 43. 43. ¿Cuánto hace que estás en política? Es duro, preguntar a la mujer, sí, directamente. A ver, miren, es una persona que es una mujer muy elegante y muy bella, así que no va a tener problemas en hablar. Porque la pregunta es, ¿cuánto hace que estás en política vos? Y comencé primero en el ámbito de los derechos humanos, en el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, un organismo de derechos humanos que fundé en el año 97 con otros compañeros. Y bueno, y a partir de ahí conocí a mi partido, al PTS, y comencé a militar. ¿Y qué crees que le está faltando hoy en día a la política, si querés argentina o sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué le podés aportar vos? Es difícil hablar de la política en general. Sí, creo que en el sentido que vos me preguntás hay un fenómeno nuevo que es lo que nosotros queremos empezar a analizar y a reflejar. Mirá, cuando vos ves que un joven como Nicolás del Caño saca un 17% de los votos en una elección ejecutiva en una ciudad como Mendoza, creo que ahí lo que se empieza a dar es un fenómeno de empatía con el candidato, de jóvenes precarizados, que ven que no tienen ningún tipo de futuro, que jamás van a poder acceder a una vivienda propia y que se sienten identificados con ese candidato. En el caso de Salta, las muy buenas elecciones que viene haciendo Pablo López, por ejemplo, otro joven del Partido Obrero. En el caso de otro compañero mío de Jujuy, recolector de residuos, Alejandro Vilca, un compañero del PTS, también en el Frente de Izquierda. Bueno, Alejandro, le están dando un 10% a las encuestas. ¿Por qué? Porque en Jujuy se ven identificados los jóvenes precarizados, los trabajadores con él. Entonces creo que eso es lo que nosotros queremos reflejar. Si vos me preguntás qué le falta, creo que nosotros queremos hacer eso con la política. Queremos empezar a reflejar lo que pasa profundamente en nuestros candidatos armados a partir del marketing y con asesores que le dicen lo que tienen que decir para caer bien en tal o en cual encuesta. ¿Qué le parece Lustó como candidato? Bueno, lo que me parece Lustó es que hay que analizar muy bien primero qué lista lleva Lustó y a quiénes son los que están con Lustó. Porque uno se puede quedar con la imagen del economista que habla muy bien, pero detrás de Lustó está Cotino Siglia, está lo peor del radicalismo, está gente que ha sido muy cuestionada en la Universidad de Buenos Aires, centralmente en la Facultad de Económica. En la lista de Lustó está el abogado de la empresa buitre, Donnelley. La famosa empresa buitre, la que cerró y dejó a más de 300 familias en la calle. El año pasado estuvimos hablando varios meses. Bueno, Donnelley. El abogado de Donnelley está en la lista de ellos, está en la lista de... Yo defiendo a los trabajadores, estamos peleando por la expropiación de la planta porque los trabajadores quedaron en la calle y él fue uno durante 20 años abogado de la empresa. Entonces hay que empezar a mirar un poquito más qué intereses representa cada uno, porque si no caemos en esto que hablábamos antes de mirar si tal o cual candidato da bien en televisión. Y eso no es lo que va a dirigir el destino de los millones. Además está, a ver, digámoslo también, ¿no? No solo se define el jefe de gobierno, sino también la legislatura. Claro, eso es importante para tener en cuenta. ¿Quién entra y quién se queda fuera de la legislatura? Sí, el Proto de estos años no tuvo mayoría propia. Fue conformando las mayorías para votar los distintos negociados que se han hecho en la ciudad. Primero, fundamentalmente, con el kirchnerismo y después, alternativamente, con el espacio eco del cual hoy representa Lustó. Ocaña le ha votado, por ejemplo, el presupuesto de Macri, escandaloso, que dice que puede gastar más de 2 millones por día en publicidad oficial. Creo que todo esto es lo que tenemos que empezar a ver, porque ahora el macrismo está muy cerca de tener mayoría propia en la legislatura. Y creo que si uno mira las listas, sabrá rápidamente que la lista del Frente de Izquierda, que está encabezada, yo voy como jefa de gobierno, pero en la legislatura, por Marcelo Ramal y por un compañero, Patricio del Corro, un joven referente universitario, que tenemos compañeros como Eduardo Toro, que trabaja en un taller textil y es candidato, Guadalupe Olivero, una referente secundaria. No es que le hablamos a los jóvenes desde afuera, sino que integran nuestras listas. Y nosotros, eso es lo que queremos mostrar. Queremos quiénes son los que nosotros apostamos que estén en la legislatura de la CIA, porque todos saben que nosotros no vamos a transar con el PRO, nosotros no vamos a ir con ellos y el kirchnerismo a votar beneficios para los empresarios del juego, mucho menos sostener los supuestos polos, este polo tecnológico donde le quita los impuestos a la empresa como Iron Mountain. Es decir, saben que nosotros no vamos a ser parte de eso y por eso es importante que tengamos una fuerte representación en la legislatura. Y desde lo propositivo, si podemos remarcar tres principales propuestas de ustedes. Bueno, la primera tal vez, yo la venía nombrando mucho, pero en estos días debo nombrar la primera y decir que es urgente, que no puede ser que estos dos millones por día, que se gastan más de dos millones, porque son 761 millones por año. Creo que lo que está gastando en publicidad el gobierno de la ciudad no puede seguir siendo destinado a promocionar al candidato del macrismo en la ciudad, que es Rodríguez Larreta, sino que ya mismo ese dinero tiene que ser destinado a campañas contra la violencia de género. La situación que hay en la ciudad de Buenos Aires no está exenta a lo que pasa en el país. Y creemos que ante los terribles casos que hemos visto estos días, es necesario que esa plata inmediatamente sea dirigida a campañas contra la violencia de género o a tomar medidas contra la violencia de género. Otra que nosotros nos identifica mucho, que mi compañero Nicolás del Caño ya presentó un proyecto en el Congreso Nacional, es que hay que terminar con estas cartas de políticos que llegan a la función pública a enriquecerse. Y la primera medida es que todo legislador, funcionario, tiene que cobrar como un docente. No puede ser que cuando hay paritarias todos empiezan a mirar los recibos de sueldo de los trabajadores y a decir cuánto, que pueden vivir con 4.000, que pueden vivir con 5.000. Ahí todo el mundo ve que pueden vivir y después para ellos mismos se adjudican cifras siderales. Entonces otra de las medidas que vemos como urgente es que ningún funcionario legislador cobre más que un docente. O sea, equipararlo al salario de los docentes. De los docentes, exactamente. Imaginemos una situación hipotética. Gana el PRO o gana ECO y te llama y dice, Miriam, queremos que formes parte de nuestro gobierno. ¿Aceptarías un cargo de un espacio? No, no podría. No podría porque defendemos intereses absolutamente distintos. Los intereses que ellos defienden son los intereses contra los cuales yo peleo todos los días en defensa de las mujeres, en defensa de los trabajadores, en defensa de la juventud. Pero está bien tu pregunta, ¿sabes por qué está bien? Porque ya no se sabe qué candidato representa qué cosa. Justo si hoy está con uno, no se sabe si mañana no va a estar con otro. Insaurral del paradigma de que se puede estar con cualquiera, total no se dice nada profundo y uno se puede... Bueno, volviendo a Justo es supuestamente un opositor a Macri y no sé cuál es su candidato presidencial, por ejemplo. Macri. Macri o alguien del espacio de Macri. Sí. Entonces, esto creo que por eso mi respuesta es tan contundente. No, porque defendemos intereses absolutamente distintos. Y bueno, yo hablo desde el lugar de todos los días y con todo lo que he hecho en mi vida, al servicio de qué he puesto mi profesión, al servicio de qué intereses. Y esta gente la verdad es que no lo puede decir porque va cambiando según sus propios intereses personales. Bueno, de hecho, Lusto y Ocaña fueron funcionarios kirchneristas. Entonces, eso que hoy tanto denostan, ellos fueron parte de eso. ¿Cómo puede ser que hayan saltado de un lado al otro sin ningún tipo de problema? Bueno, creo que nosotros queremos terminar con eso. Queremos mantener nuestras ideas, ser consecuentes y es lo que empieza a ser premiado en muchos lugares. Y entendemos que por eso al frente de izquierda le empieza a ir bien en muchos lugares, a pesar de que nosotros hacemos campañas completamente desiguales, absolutamente a pulmón, y no con los millones que tienen todos estos aparatos para promover a sus candidatos. Bueno, que no llamen entonces, que no llamen porque miren no hay chance. Por ahora el teléfono no se los va a atender. Bueno, ¿con qué aspiraciones, qué objetivos tienen trazados para Julio? Bueno, el objetivo principal es fortalecer un fuerte bloque del frente de izquierda a la legislatura para que la voz de los trabajadores, de las mujeres, de la juventud esté allí. La lista que tenemos, consideramos que es una lista sumamente representativa de las grandes problemáticas que tiene la ciudad, de esas que se habla muy poco en la campaña electoral, y cada vez se banaliza más, cada vez se hace más superficial, se discute todo el tiempo en estos términos que ha impuesto el PRO, ¿no?, de gestión. Se discute la gestión y cómo se gestiona la basura, cómo se gestiona, como si pudiese haber una gestión por fuera de las ideas y los intereses que se defienden. Así que nosotros apostamos muy fuerte a fortalecer un bloque del frente de izquierda a la legislatura. Hoy ya tenemos un legislador, que es Marcelo Ramal, y apostamos a poder ampliarlo, que también puede ingresar nuestro compañero Patricio del Corro, que los jóvenes empiecen también a tener un lugar representativo. Brengman, muchas gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con el segundo bloque. Alquilar se puede. Ahora la ciudad te da la garantía y un préstamo inicial para que vos y miles de personas puedan elegir dónde vivir. Infórmate en www.buenosaires.org.ar barra alquilarsepuede. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Tenemos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Conocemos muy bien lo que necesitas. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. Sí, con vos. Porque vos sos la ciudad y la ciudad es parte de vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. Ya estamos de vuelta ahora con nuestro segundo invitado, el diputado del PRO, Francisco Quintana, que también encabeza la lista de legisladores para esta campaña, para esta elección. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Por favor, un placer. Estamos a jueves grabando, estamos saliendo el domingo, está muy nervioso el diputado porque es falático boca, ¿no? Pero bueno. Aclaro que no soy el único nervioso.